Ilustraciones de Oh, hermosa eres por tus cielos vastos. Oh, beautiful for spacious skies. Más que un crisol de culturas, nos hemos convertido en un hermoso mosaico. Diferentes personas con distintas creencias, diferentes anhelos, diferentes esperanzas, diferentes sueños. Jimmy Carter. Ilustraciones de Chris Owen Pyatt. Creo que toda mente humana siente placer al hacerle un bien a un semejante. Thomas Jefferson. Ilustraciones de Mary Grand Prey. Por tus olas de trigales dorados. For amber waves of grain. Por tus montes púrpureos y majestuosos. For purple mountain majesties. Nuestros recursos más preciosos. Nuestra mayor esperanza para el futuro. Son las mentes y los corazones de nuestro pueblo. Sobre todo, los de nuestros niños. Ronald Reagan. Ilustraciones de Raúl Colón. Hace ochenta y siete años, nuestros padres fundadores crearon en este continente una nueva nación, concebida en libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Abraham Lincoln. Ilustraciones de Sonia Lynn Sadler. Que se elevan sobre valles fértiles. Above the Fruited Plain. Estados Unidos de América. America. El cambio no llegará si seguimos esperando a otra persona o si esperamos otro momento. Somos nosotros a quienes esperábamos. Somos nosotros el cambio que hemos estado buscando. Barack Obama. Ilustraciones de Brian Collier. Así pues, compatriotas estadounidenses. No se pregunten qué puede hacer su país por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por su país. John F. Kennedy. Ilustraciones de John J. Muff. Estados Unidos de América. America. Que Dios su gracia derrame sobre ti. God shed his grace on thee. La prueba de nuestro progreso no es si somos capaces de sumar más a la abundancia de quienes tienen mucho. Es si podemos proveer lo suficiente a quienes tienen demasiado poco. Franklin D. Roosevelt. Ilustraciones de Dianne Goode. Y corone tu bondad. And crown thy good. Con lazos de hermandad. With brotherhood. Mantengan sus ojos en las estrellas, pero recuerden mantener siempre sus pies en la tierra. Theodore Roosevelt. Así es Estados Unidos de América. Una radiante diversidad que se extiende como las estrellas, como miles de puntos luminosos en la inmensidad de un cielo sereno. George H. W. Bush. Ilustraciones de John Hendricks. De uno a otro mar. From Sea to Shining Sea. Monumentos y símbolos nacionales. Estatua de la libertad. La estatua de la libertad se eleva como un símbolo de esperanza y libertad para millones de personas alrededor del mundo. Ofrecida como regalo por el pueblo francés a Estados Unidos de América, fue inaugurada en octubre de 1886. Constitución. La Constitución estableció las normas y la forma de organización de nuestro gobierno. En ella se incluyó la creación de tres poderes autónomos e iguales para formar dicho gobierno. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bandera de Estados Unidos. La bandera estadounidense es uno de los símbolos más importantes de nuestro país. En ella se simbolizan los 50 estados con 50 estrellas y se conmemoran las 13 colonias originales con 13 franjas rojas y blancas. Campana de la libertad. Desde hace mucho tiempo, la campana de la libertad se ha relacionado con la idea de la libertad y con la lucha por la independencia. La campana de la libertad estuvo entre las campanas que sonaron al leerse por primera vez la declaración de independencia en 1776. La Casa Blanca Localizada en Washington, D.C., la Casa Blanca es la residencia oficial del presidente de Estados Unidos y de su familia. En 1901, Theodore Roosevelt le dio el nombre oficial de la Casa Blanca, águila calva americana. Como ave nacional de Estados Unidos, la impresionante y majestuosa águila calva es un símbolo de la libertad. El hábitat natural del águila calva se halla solo en América del Norte. Se la representa en el gran sello de Estados Unidos de América. La rosa de Estados Unidos La rosa tiene una larga y rica historia en Estados Unidos. Desde las rosas que cultivaba George Washington hasta el actual Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Fue elegida nuestra flor nacional en 1986 por el entonces presidente Ronald Reagan. Monumento a Washington El monumento a Washington se construyó en honor de nuestro primer presidente, George Washington. Este monumento se ubica en la explanada nacional de Washington, D.C. y es la estructura de piedra más alta del mundo. Monte Rushmore Los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln lucen grabados en una ladera del Monte Rushmore, ubicado cerca de Keystone, Dakota del Sur. El Capitolio El edificio del Capitolio de Washington, D.C. es un símbolo de la democracia representativa de nuestro país. Allí, el Congreso de Estados Unidos, formado por la Cámara de Representantes y por el Senado, trabaja en la elaboración de las leyes. Gracias. 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 Gracias.